¡Tadam! 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 Les presento otro vlog de Miriam Isa. Hacía tiempo que no hacía un vlog, así que los he extrañado y he extrañado hacer un vlog. La razón por cual estoy haciendo este es uno muy serio. Necesito que se enfoquen en este vlog hoy porque es muy importante. Ok, hace unos días hice un segmento que se llamaba 12 latinos que no sabían que son latinos, algo así. Y fue muy interesante porque en el segmento hablé de personas, celebridades, de que uno no sabía que tenían alguna parte de su sangre latina. Y muchas personas escribieron diciendo, pues, yo no considero a esta celebridad un latino porque nació en los Estados Unidos o porque nunca he oído a esta persona hablar de su sangre latina. Y fue una reacción muy interesante y honestamente me hizo pensar muchísimo. Me pasé como que toda la semana he estado pensando en esos comentarios. Y me estaba preguntando, ¿qué hace a uno latino? Estuve pensando mucho en este tema y, pues, por eso he decidido hacer este vlog. Porque me puse a pensar, ¿qué cosa es lo que hace a un latino latino? ¿Es sus padres o su cultura diaria o dónde nació o dónde vive actualmente? Porque, honestamente, yo nací en los Estados Unidos. Y aunque mi primer idioma era el español, gran parte de mi día yo hablo inglés. Pero que nadie me quite el hecho de que yo soy latina porque entonces sí que mi lado cubano sale. Y por eso he decidido hacer este episodio. Porque en este episodio les voy a dar a ustedes, a las personas que quizás hayan dudado de mi cultura, les voy a dar 12 razones por cuales Miriam Issa es latina. 12 como que evidencia. Para que vean que yo también soy latina, aunque quizás vivo en Los Ángeles. No en Los Ángeles, en Los Ángeles. Razón número uno. ¿Ven esto? ¿De qué color es esto? Blanco. Exactamente. Mi trasero no es de ese color. Segunda cosa que me hace a mí latina. Hay algo que ningún americano sabe hacer, pero los latinos o por lo menos los caribeños lo hacemos constantemente. Cuando algo emocionante pasa en nuestras vidas, reaccionamos haciendo esto. Pídenle a un gringo que haga eso y nunca lo van a poder hacer, ¿ok? Mi abuelita que tiene como 92 años, ella hace eso. Mi abuela que casi ni se acuerda de mi nombre, pero si no le dice a ella que haga esto, ella despierta a todos sus vecinos porque ella sí que lo hace duro. Y ese es un talento latino. Otra cosa que me hace a mí 100% latina, porque yo no tomo American Coffee. Yo no tomo café americano porque para mí no es fuerte, no tiene sabor, sabe a agua con un poco de carmelita adentro. ¿Qué cosa yo tomo todos los días, como 8 veces al día, al despertar, a irme a dormir y como 6 veces en el medio de mi día? Café cubano. No sé de dónde es esto, pero bueno, lo toman los cubanos. ¿Quieren oír mi cuarta razón por cual soy latina? ¿Ven estas paredes rosadas detrás de mí? ¿Quién hizo eso? Miriam Issa. Zapatos rojos, blusa rosada y naranja, jeans verdes. Trata de encontrar un americano que use toda esta ropa a la misma vez. No, los americanos no se van a poner colores tan brillantes. Pero yo sí. ¿Por qué? Porque soy latina. Sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. ¿Cuando comida cae en el piso? En la cultura americana hay una regla, es como un chiste que se dice, la regla de 5 segundos. Que si la comida cae al piso, tienes 5 segundos para comerlo y que la gente no te vayan a juzgar. ¿Qué me hace a mí latina? Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo todavía me lo como. Yo no puedo botar comida. Soy latina. ¿Pasa? Mira los nombres de mi familia. Mira, mira. La mamá de mi mamá se llama Blanca. Mamá de mi papá se llamaba Adela. Papá de mi mamá se llama Eduardo. Y el papá de mi papá se llama... Se llamaba... ¿Cómo? Espérate un momentico. Ahora voy a averiguar el nombre de mi abuelo papá. Mi mamá no me quiere contestar. Pero bueno, estoy segura que el nombre era sumamente latino. Cuando yo primero empecé la primaria, yo... A mí me tuvieron que meter en las mismas clases con los inmigrantes. Porque los inmigrantes no sabían inglés y yo tampoco. Aunque nací en los Estados Unidos, pero en mi casa solamente se hablaba español. Yo no sabía ni una palabra en inglés. Entonces yo estaba en esas clases. Esas clases se llaman ESOL. Y si algunos de ustedes son latinos que viven en los Estados Unidos, entonces ustedes saben de esas clases. Es como... Es clases de inglés para inmigrantes. Entonces todos nos poníamos como que en una fila y le iban preguntando a todo el mundo de tu nombre y de qué país era para explicar por qué es que no sabías inglés. Y entonces a lo mejor, María decía, Yo soy María y soy de Chile. Y entonces lo otro era, Yo soy Pablo y yo soy de México. Y yo soy Anais y soy de no sé dónde. Y yo decía, Yo soy Miriam Issa y soy de los Estados Unidos. Pero yo no sabía inglés. Tengo 83 primos. Y solo contando el lado de mi mamá. Imagínate. Ustedes saben como en la cultura latina en sí, solamente hay como cuatro nombres. Y uno los recicla otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, en mi familia hay Eduardo. 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 José Eduardo. Eduardo. Edward. Eddie. José Eduardo. José Eduardo. José. Otro José. Josefina. Soy latina. Vayan a visitar mi cocina. Fuera del café cubano. Van a encontrar guayaba. Frijoles. Más frijoles. Arroz. Más arroz. Tortillas. Más arroz. Más arroz. Más arroz. Y más arroz. Otra cosa. Los latinos, como ustedes saben, las mujeres son famosas por sus caderas. Eso quiere decir que la cintura de uno y las caderas de uno son de diferentes pulgadas. Así que yo voy a probar ahora usando esta mágica cinta de que soy latina. Ok. Aquí termina lo de mi cintura. Ok. Bueno, no voy a enseñar el número. Simplemente les voy a decir que definitivamente soy latina. Como siempre. Gracias por ver este vlog. Y de verdad que aprecio que todos ustedes tengan un orgullo latino tan fuerte como el mío. y que les sea importante para ustedes saber con quién en Hollywood se puede identificar y con quién no necesariamente se pueden identificar culturalmente. ¿Les gustó mis 12 razones? Mira. Este es mi pasaporte. ¿Ves? A ver. Ahí estoy. No les quiero enseñar la foto porque no lujo muy bonita en la foto porque generalmente quien luce bien los pasaportes. Pero mi pasaporte dice United States of America, Estados Unidos. Yo me siento muy orgullosa de haber nacido aquí porque mis padres se sacrificaron muchísimos para poder llegar a este país donde gracias a Dios he tenido ciertas oportunidades que en el país de mi familia no hubiera tenido. Pero eso no quiere decir que este pasaporte define a quién yo soy. Porque al final del día, yo creo que uno no es de donde viene el pasaporte. Uno es de donde viene el corazón. Y yo sé de donde viene mi corazón. Música